Mi nombre es Carlos, esta es mi seña. Yo soy graduado de técnico en enseñanza de la Lesco. Hola, yo me llamo Nina, esta es mi seña. Yo soy egresada de la licenciatura en educación preescolar de la Universidad de Costa Rica y soy cofundadora de Hands-On Lesco. En la necesidad de buscar mecanismos más creativos para la enseñanza de la lengua de señas, Carlos y Carolina, ambos egresados de la Universidad de Costa Rica, decidieron crear a inicios del 2015 la plataforma didáctica Hands-On Lesco, que busca enseñar y concientizar a jóvenes y adultos sobre esta lengua a través de contenido digital innovador. Vimos que en otros lugares solo le enseñaban Lesco a adultos, nada más. Y no había opciones para jóvenes o para niños que querían aprender. No había cursos para niños y para jóvenes. Entonces nosotros dos, Nina y yo, estuvimos trabajando y discutiendo y decidimos empezar con el proyecto enseñando a niños en escuelas y colegios. Y ahí fue como empezó. Y bueno, vimos que funcionaba también, que les gustaba mucho, que se emocionaban mucho por aprender. Y bueno, vimos que con los jóvenes igual y por eso nos pareció importante enseñarles a ellos. La plataforma Hands-On Lesco, a través de su cuenta de Facebook, comparte diariamente contenido para crear conciencia sobre la comunidad sorda del país. Además, facilita videos tutoriales para ayudar a la comprensión del lenguaje de señas costarricense. Con el objetivo de ampliar el alcance a la población, el equipo de Hands-On realiza cursos presenciales en diferentes zonas del país para niños, jóvenes, adultos y empresas. Los cursos que damos son de tres meses, son dos horas semanales, una vez por semana. Empiezan de nuevo en julio, la primera semana de julio. Y pueden encontrar toda la información en Facebook. Nos buscan como Hands, como hermanos, o n, lesco. Y si no, cursos, arroba, handsonlesco.com. ¿Ustedes quieren aprender Lesco? Sí, deben aprender Lesco. Porque nosotros tenemos muchas valores comunicativas. Otras personas fácilmente se comunican hablándonos, pero nosotros no podemos entenderles. Por eso es importante que todos aprendan Lesco, para que puedan comunicarse con las personas sordas y esas barreras desaparezcan.